No, yo estoy viendo la noticia del perro, pero hay zorro. El perro zorro, pero acá en Perú la noticia... Para la gente que no sabe, en algún lugar recóndito de la capital del Perú... En Comas. En Comas, precisamente. A una familia le vendieron un perrito, pero al final le vendieron un perro siberiano. Uy, parece lobo. Uy, hicieron lobo. Zorro, era, ¿no? Un zorro, ¿no? Un zorro, un zorro era, pero le han vendido un zorro para una familia. Y la familia decía, ¿por qué no? ¿Mis gallinas dónde están? ¿Por qué desaparecen? La gente tenía sus animales, mascotas, y cada día iba desapareciendo. Hasta que dijeron, oye, creo que es un zorro. El zorro sacó la vuelta, pero ya recién lo han encontrado ya. Un maldito, pero cómo van a vender a un animalito. Y yo creo que es un perro y era un zorro, de basura. Y yo creo que es un jean cantor. Gracias por ver el video.